Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo una serie de libros para emprendedores que les ayudarán a cumplir sus metas y lograr objetivos. También para todos aquellos que son líderes o quieren aprender a ser líderes, este tipo de lecturas les ayudarán mucho. Y hoy les compartiré este libro, 100 trucos para parecer inteligente en las reuniones. Cómo tener éxito sin esforzarte. Espero que les guste, lo realizaré en dos partes y esta es la primera parte. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? ¿Asistes a reuniones? ¿Quieres progresar en tu carrera? ¿Disfrutas contestando preguntas retóricas sin sentido? ¿Sigues este video por tu propia iniciativa o porque alguien más te lo recomendó? Entonces, este libro es para ti o para alguien más. Mi prioridad es parecer inteligente en una reunión, tal como sucede con todo mundo. A veces puede ser fácil, si comienzas a pensar en tus próximas vacaciones, echarte unos coyotitos o comerte unos buenos molletes. Cuando esto sucede, es conveniente conocer trucos, como los de este libro, para cuando los necesites. Aplica estas estrategias y estarás en camino de convertirte en alguien importante en tu empresa. ¿Para qué tenemos reuniones? ¿En serio? ¿Para qué? Hacemos reuniones para probar a los demás que nuestro trabajo no está de más y porque no hemos encontrado a tiempo una excusa para librarnos de ellas. Se estima que pasamos el 75% de nuestra vida consciente en reuniones, tanto grupales como cara a cara, y tenemos 11 millones de ellas anualmente. Pero la tercera parte de las mismas son reuniones para planificar otra reunión, mientras que una sexta parte de las reuniones se desperdicia pidiéndole a alguien que repita lo que se ha dicho porque otro u otros no prestaban atención. Otras tres sextas partes en realidad tendrían que haber sido un correo electrónico o sencillamente no tendrían que haber sido nada. Nadie presta atención en las reuniones, por lo que para sobresalir tienes que no prestar atención. Mejor que nadie. Considera las reuniones como grandes oportunidades para demostrar tu potencial de liderazgo, tu diplomacia y tus habilidades de pensamiento creativo analítico. Mientras más listo parezcas, a más reuniones te invitarán. Más oportunidades tendrás de parecer inteligente y pronto estarás dando vueltas en tu sillón giratorio, mirando el techo y silbando como todos los gerentes generales suelen hacer. Yo misma he conseguido una exitosa e intensa carrera asistiendo a reuniones y pareciendo muy inteligente en ellas. Lo que encontramos en las reuniones es que se diga que ya que estamos de acuerdo en todo, nos podemos ir. Silencio incómodo, todos mirando el teléfono y la repetición de una misma idea hasta el infinito. Durante las reuniones, el lugar donde te sientes, te pares, te apoyes o te escondas puede significar la diferencia entre ser percibido como el futuro gerente o el futuro gerente general. Sigue paso a paso esta forma de entrar a la sala apestando literalmente a inteligencia. 1. Entra a la reunión y pregunta si alguien necesita algo, un agua embotellada o una galleta. 2. Sal del recinto, tómate un café, ve al baño, tómate tu tiempo. 3. Regresa trayendo agua y alguna botana aunque nadie haya pedido nada. 4. Siéntate al lado del líder de la reunión, así parecerá que estás co-liderando la reunión y serás parte del foco de atención de todos. 5. Escribe algunas palabras clave en la pizarra, no importa si las explicas. También puedes dibujar un diagrama de Ben con palabras como éxito, nosotros, procesos, imponderables o cualquier cosa. 6. Mantén contacto visual con quien más compitas. 7. Identifica al sabelo todo de la reunión y repite lentamente cada una de las frases que él diga casi a la manera de un traductor-intérprete. 8. Reclínate hacia atrás y mira al techo con los brazos cruzados detrás de la cabeza como si estuvieras considerando algo profundamente. Las reuniones suelen ser dolorosas, inútiles y desalentadoras. Prosigo con mis trucos infalibles. 9. Traduce porcentajes en fracciones. Por ejemplo, si te hablan de un 25%, tú te apresuras a decir uno de cada cuatro. 10. Alienta a los demás a retroceder un paso. En la mayoría de las reuniones llega un punto en el que todos están exaltados, excepto tú. Es un buen momento para intervenir y decir, ¡un momento! ¿Podemos retroceder un poco? Todos te mirarán y admirarán tu capacidad de silenciar a la tropa. Continúa con una frase abierta. ¿Cuál es el problema que estamos intentando resolver? Y ya está. Te has conseguido otra hora de parecer inteligente. 11. Asiente continuamente mientras pretendes estar tomando notas. Tu rechazo a la tecnología sorprenderá a todos. Si alguien te pregunta si estás tomando notas de la reunión, contéstale que son apuntes personales y que alguien más debería estar tomando notas de lo que sucede en la reunión. 12. Pregunta. ¿Esto es escalable? No importa de qué se trate. Siempre es importante saber si algo es escalable, sea cual sea el tema en discusión. Nadie sabe exactamente qué significa, pero es una buena pregunta que generalmente es aplicable y que vuelve locos a los ingenieros. Asimismo, puedes o bien emplear frases hechas como No nos metamos en camisa de once varas o El buen juez por su casa empieza. O emitir una frase obvia como El último minuto también tiene sesenta segundos. O Aquí están solo los que tomaron las medidas necesarias para llegar. 13. Deambula lentamente por la sala. De inmediato parecerás inteligente. Camina. Quédate recostado sobre una pared con una mirada contemplativa. Créeme. Todos se preguntarán qué estarás pensando. Si tan solo supieran que te imaginas unos buenos tacos de canasta. 14. Pídele al expositor que retroceda una diapositiva. Disculpe, ¿puede retroceder una diapositiva? Son las cinco palabras que ningún presentador quiere escuchar. No importa en qué momento de la presentación hagas tu petición. Inmediatamente parecerá que está prestando más atención que los demás. Porque es obvio que ellos no se han dado cuenta de lo que tú brillantemente resaltarás. Si no tienes nada que resaltar, limítate a contemplar en silencio la diapositiva y luego di, está bien. Ya podemos continuar. 15. Sal de la reunión para atender una llamada importante. Tal vez temas que si sales de una reunión, los demás piensen que no le estás dando prioridad a la misma. Curiosamente, si se trata de atender una llamada importante, todos perciben lo ocupado e importante que es. Pensarán, esta reunión es importante y él la deja por algo más importante. Mejor no molestarlo. 16. Búrlate de ti mismo. Si alguien te pregunta lo que piensas y no has escuchado nada, simplemente di, no he escuchado nada de lo que han dicho en las últimas dos horas. A la gente le gusta el humor de autodesprecio. También puedes decir cosas como, tal vez podamos usar al cirujano que me arregló la nariz. O bien, ojalá estuviera muerta. Se reirán, valorarán tu honestidad y considerarán que eres la persona más inteligente de la sala. Reuniones cara a cara. Lo que hacemos durante las reuniones cara a cara, rogar que el otro no llore. Tratar de no llorar. Llorar. Fingir que te importa. Intentar terminar minutos antes. Hablar de una serie de Netflix. Odiar que la gente solo hable de Netflix. Hablar mal de otros compañeros del trabajo. Soñar con un trabajo donde puedas trabajar con tus manos. Veamos algunos puntos para que tu compañero nunca se dé cuenta de lo poco que te gusta estar solo con él en ese momento. 1. Envía un mensaje en el último momento preguntando si la reunión es realmente necesaria. Ya que no quieres hacer perder el tiempo a nadie y quieres asegurarte de que no hagan perder el tiempo a la empresa. Tu colega se verá gratamente sorprendido de cuánto respeta su tiempo. También es probable que cancele la reunión para evitar la carga que supone fingir que se discute algo importante. De esta manera tu contarás con una tarde completa para comentar videos de YouTube. Di que estás terminando una cosita urgente. Llega temprano a la reunión y ponte a leer emails. Cuando tu colega llegue tendrá la impresión de que está entrando a tu oficina. Luego de saludarlo pídele que te conceda un tiempo para terminar algo urgente o incluso pídele que te espere fuera de la sala. Esto le impactará y te colocará en una posición de poder a la cual le costará sobreponerse. No importa cuáles hayan sido tus intenciones. 3. Di que no tienes nada que tratar. Para el caso de reuniones semanales admite de entrada que no tienes nada de que hablar. De esta forma aparecerás amigable y cercano. Luego traslada al otro la presión de sacar un tema a tratar. Si no lo hace muestra tu desaprobación y propon acabar con la reunión enseguida. Si esto se repite continuamente sugiere cancelar toda reunión semanal. 4. Reacciona a todo como si ya lo supieras. Diga lo que diga tu colega. Haz que parezca que lo que dice es obvio. Irrumpe su charla con claro, seguro o es bien sabido. Sugiere una reunión caminando. Si tu compañero quiere hablar contigo siempre es bueno proponer salir a dar una vuelta. Di que te gusta caminar mientras hablas porque así tienes más claridad mental al igual que hacía Steve Jobs. 6. Cuando tu colega saca un tema pide un ejemplo. Pide un tema específico y luego otro más específico. Sugiere seguir con el tema más tarde cuando él tenga más ejemplos. 7. Exclama algo que no pueda ser refutado como por ejemplo, tenemos que trabajar con cuidado. Es lo que hay. Basémonos en los hechos y en las opiniones más acertadas. 8. Di que todo lo que digas es confidencial aunque se trate de cosas que todo el mundo conoce. Probablemente así obtendrás información sobre algo que tu compañero no debería revelarte y de lo que puedes sacar provecho más adelante. 9. Comparte una opinión objetiva. En realidad todas las opiniones son subjetivas, pero si comienzas diciendo, hablando objetivamente, lo que digas después aparentará ser 100% correcto sin importar lo que el otro piense. 10. Ten una meta conversación sobre la reunión. Pregunta si ha sido provechosa y útil. Averigua si algo se le puede mejorar, pero no mejores nada. Tips para parecer inteligente en reuniones en distintos países. 10. México. Nunca seas el primero de hablar de negocios en una reunión de negocios. Jamaica. Si algo se retrasa acude a la frase, el hombre paciente monta en burro. Brasil. Cuando des la mano manténla el máximo tiempo posible. Estados Unidos. Sugiere una reunión para planificar la siguiente reunión. Canadá. Pide disculpas luego de cualquier cosa que digas. Rusia. Aprende a decir niet con énfasis. Muéstrate visiblemente nervioso y sal de la reunión. Después regresa calmado. Marruecos. Antes de comenzar la reunión, pregunta por la salud de los familiares de todos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro. 100 trucos para parecer inteligente en las reuniones. Cómo tener éxito sin esforzarte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Sígueme en Facebook, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda y última parte de la lectura de este libro.